No, un hijo mío usa tenisito tiempo usando vicio, ya últimamente la ropita me la coge, los tenisitos míos, y últimamente hasta los chelitos, me coge chelitos, y hace mucho me dio un golpe, me dio golpe, me mandaron al hospital, y sábado en la noche fue, agredí, me dio una trompa por ahí atrás, y me tiró dos piedras, y no había sido que lo vecino me mata. Y se pone violento, y anunció que me va a matar varias veces, y ha comprado caje de fósforo para prenderme la casa. Yo no le he dicho nada, que ellos lo que quieren es que le soporten vagabundería, yo no le soporto vagabundería, hijo mío, porque yo no le quería con eso. Hay vicio, y que si ve algo por ahí, lo toma, ¿entendió? Una matica que yo tenga, la coge, para venderla, para eso. No, que yo quiero que me le tomen un par de meses, o lo que yo tenga, sea con pendiente, para que a veces se arregle, porque lo ha soportado tres veces en mi casa, él no vive allá, y tiene una vallenda de alejamiento, como quieras, me meto. ¿Y la situación de los vicios, que él dice que tú tienes, que te en droga, y por esa es la situación? Sí, pero yo no le voy a coger, hey, que le gusta ponerse mano a mí. Bueno. ¿Dónde tú ya te he hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo es el nombre tuyo entonces? Después de poniendo a tu padre que tú me hiciste.